Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedry, estamos aquí de regreso una vez más en Idol Manager. Y bueno, en el episodio anterior salimos de la quiebra, literalmente, y ahora estamos en la cúspide del dinero, estamos totalmente millonarios y simplemente iremos cada vez de más a más, así que estoy bastante feliz. Y tenemos ya una gran base de fans solamente en cuatro episodios, así que como siempre, los fans incondicionales siempre son los más sencillos. Y nada, ayer hicimos un evento de ir al zoológico y ayudar al zoológico sin recibir nada a cambio. Abrimos un teatro, el cual hace que estemos en buenos números, así que estoy bastante feliz por eso. Y nada más, creo que hay nada más que decir. Así que venga, seguimos viendo lo que estamos haciendo, que es básicamente producir 200.000 CDs en el botón de manos y llevarnos una gran cantidad de dinero. Tengo pensado después de hacer de esto, primero que nada, comprar el equipo que tenía que comprar aquí, y después hacer audiciones a nivel nacional para tener chicas de nivel oro. Así que venga, vamos a hacer todo por esto, uno aquí más, y otro para acá. ¡Listo! Antes que nada, audiciones a nivel nacional. Y vendimos 200.000, que nos da una ganancia de 55 millones. A ver, no está mal, es una cantidad bastante gorda de dinero. Compramos el equipo, pero aún no podemos, porque nos hace falta otras cosas. Esto es bastante estúpido, porque yo esto lo estaba borrando. Vale, 10.000. Gaste mucho dinero, pero no me importa. A mí me vale mucho la pena hacer eso. La verdad, estamos siendo sinceros, me vale mucho la pena. Porque van a ver, en plan, cuando podamos hacer streamings... Madre del amor hermoso, cuando podamos hacer streamings... Cuando podamos hacer streamings, colega... Tendremos dinero. Solo te diré eso, cuando podamos hacer streamings, tendremos dinero. Venga. Ahora encontraríamos fachicas de oro. Ni de plata, ni otra cosa. Solamente chicas de oro. ¡Una platino! La Virgen Santa, colega. Pero madre mía, madre mía. Pero qué puta suerte, ¿no? Madre mía. Ah, ¿así que fui parte de Moonlight ahora? ¿Cuándo es nuestro próximo gran evento? Espero que nada salga mal. Dios. Oye, escuché que el streamings puede ser bastante complicado, pero no se preocupen por mí. Fui como en el caucho. Cada vez que la gente me insulta, rebota y se pega a mi zapato. Espera, ahí fuera la expresión. Hola, me acuerdo de verte en persona. Estoy fuera de la que has visto mis fotos, ¿verdad? ¿No me veo simplemente encantadora en ellas? Bueno, no he hecho esto. Ahora sí. Otro pelón de manos. Doscientos mil. Y... Linda. Placa, 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 placa. Adiós. Y él sí. Una chica platino, colega. Nunca antes me... O sea, creo que me pasa muy rara vez. Mientras para comenzar el día, escucho una conversión en el pasillo. Oye, ¿qué pasa contigo y mis kurashi? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que... Quiero decir que ella parece estar pasando mucho tiempo contigo. Ustedes dos se están poniendo cómodos. ¿Logrado atrapar a nuestro jefe por el corazón? No, no pasa nada entre nosotros. ¿Por qué piensas eso? Oh, vamos, déjate de ocultarlo. Es obvio que le gustas a ella. Me encanta como a veces el personaje, el plan yo pongo... Como si el personaje fuera hombre o mujer. Menudo ferrores de redacción. ¿Qué? Pero no es así en absoluto. Mira, no está tratando de molestarte. De hecho, en todo caso, me alegraría por ti. Esto podría ser una gran oportunidad para ti. Imiyaka, no tiene mal aspecto. Imiyaka no tiene mal aspecto. ¿Por qué no te la definirá de cubrirte y esconderlo? Pero no escondo nada. Simplemente juntamos y hablamos las cosas. Lo siento, pero eso tiene que ser la excusa más débil que he escuchado. Escucha, si me vas a mentir, al menos respétame lo suficiente como para que sea una buena mentira. Pero no estoy mintiendo. Por supuesto que no lo estás haciendo. Adiós, mentiroso. Mentirosa. Oh, ya no. Está parada sobre el pasillo. Ahí está lista para llorar. Escúntate que se vaya. Hablar con ella. Oh, mis Kurashi, no me di cuenta de que estabas escuchando. Supongo que escuchaste todo eso. Lo siento, Kamorizena. Me tomó por sorpresa. Simplemente no sabía qué decir. Y ahora no estoy segura de cómo decir la verdad. Le diré la verdad. Oh, eso era un gran alivio. Me dijeron que tuvieras que involucrarte en todo esto, pero gracias por intervenir para agarrar las cosas. Imagino que fue un evento automático, ¿no? Doy por hecho eso. Doy por hecho que es un evento automático. 108 puntos al día. Traemos un montonazo. Oye, Misurano, ¿dijiste que querías hablar conmigo? Oh, Misurano. Oh, ¿verdad? ¿Y lo que está pasando entre tú y Oino, Nao? Supongo que te dije lo que descubrí, ¿verdad? A menos que haya algo más entre ustedes. ¿De qué han estado hablando tanto tiempo tú y Oino y Nao? ¿A quién me equivoqué? Doble una foto con lo que hemos estado hablando. Tienes razón, el día estamos saliendo. Hemos estado discutiendo el lugar de Moonlight y Oino y Nao en él. Gracioso, Efo no se alinea exactamente con lo que Oino y Nao me dijo anoche. Ella derramó su corazón por mensaje de texto y sin embargo su versión de los hechos no se alinea con la de ella. Mira, voy a meter eso en secreto, pero debes saber lo que está pasando. Pero debes saber que lo que está pasando entre tú y Oino y Nao no está en secreto como crees. De acuerdo, pero no estoy hablando con nadie. ¿Qué cojones estás hablando, chica? Tomas drogas. ¿Por qué lo defino? Terminas estúpido. ¿Kaichi? Venga, termina rápido con eso que quiero conversar con estas chicas. Venga, socializar. Canción lista. Le damos 200.000 copias, como me lo esperaba. Y tenemos bastantes fans. ¿De qué es que trae esto? Bueno, poco más me va a decir la verdad. Vale, nivel 5. Yo no tengo que hablar contigo para nada. A ver, que avance la historia. A pasar por la oficina, Urano Seira escucha la evolución telefónica. Absolutamente, Mr. Seiji. Si me olvides los detalles, realmente me pondré a contacto con ella y fijaremos un horario para hacer la entrevista. Muchas gracias por llamar. Adiós. Después de colocar el teléfono, Urano Seira se da la vuelta y se da cuenta de que estás poniendo en la puerta. Ah, señorita. Lamento haberte hecho esperar. ¿Necesitas algo? Solo estaba de paso. Oh, está bien. Estoy definido. Siento que se parezca un poco agotado. Desde el lanzamiento de Sweet Paradise, hemos recibido una manera de felicidades de los medios. Ha sido mucho con lo que lidiar. Tengo que decir que la respuesta a Sweet Paradise ha sido realmente abrumadora. Ha sido un desafío a mantenerse al día desde que alcanzamos el número uno de las listas de música. Tengo que decir que la respuesta a Sweet Paradise ha sido realmente abrumadora. Ha sido un desafío a mantenerse al día... ¿Por qué fue repitado dos veces esto? Tengo una foto para después desarregarlo. ¡Te acostumbrarás! Entonces, esta es la nueva normalidad, ¿eh? Bueno, supongo que este bautismo de fuego es la mejor manera de prepararse para las que se avecinan. De todos modos, te aclifaré una vez que haya tenido la oportunidad de reunir mi ingenio y rellenar todos los correos electrónicos que han estado llegando. Te quedaré esta noche o estás de camino a casa. Solo estoy tomando un breve descanso. Muy bien, te haré terminada para cuando regreses. No tengas miedo de darte un caparicho. En la planta baja del edificio hay un joven trabajador de aspectos nerviosos que lleva lo que parece ser una placa de pasamante de JHK. ¿Es este edificio desde donde opera Moonlight? Lo siento, creo que me equivoqué de dirección. Sí, soy el jefe aquí. Oh, genial. Me supone que debo darte esta canasta de regalo. Es de la estación de JHK para felicitarte. Así que, ¡felicidades! Creo que eso es todo lo que se supone que debo hacer. Adiós. La canasta de regalo está cubierta con flores con una variedad de lo que parecen ser chocolates y bocadillos. Salados debajo. También hay una tarjeta que sobresale. La tarjeta parece ser escrita a mano al principio, pero luego de una inspección más detallada parece ser una fuente de computadora que imita de manera muy convincente la escritura florida. Estimado Moonlight, felicitaciones por el gran éxito de Sweet Paradise. Hemos estado reproduciendo sin parar aquí en las oficinas de JHK, Broscasting. Me gustaría invitar cortalmente a Moonlight a hacer parte de nuestro evento de estreno musical más grande del año. Me gustaría que Moonlight sea parte del Nation of Idols, un programa de televisión musical donde los grupos de idols actúan y son cruzados por un panel de expertos. Nation of Idols se intermitará durante el horario de máxima audiencia y será el programa insignia de nuestro o cadena más reciente para esta temporada. Esperamos que estés parte de este nuevo y emocionante estreno. Este programa es el tipo de ponerla que es demasiado grande para desear, ¿o no? Chapter 2. Qué rápido, capítulo 2. Chapter 2, capítulo 2. Vale. Oye, fue lo que quería pasar y felicitarte por Sweet Paradise. Y bueno, si es JHK quien pregunta, definitivamente fue una oferta que deberías considerar. Escuché que están organizando un nuevo programa de Idols. Buen horario, potencial para obtener mucha audiencia. Se rumorará que realmente van a lanzar la máquina de marketing detrás de este, por lo que si logras ser parte del estreno, podría ser una gran oportunidad. Definitivamente estarías golpeando por encima de tu carrera de peso. No he podido escuchar muchos detalles, pero si lograste entrar, bueno, podría ser el que entregue esa premisa, eso sería útil, ¿no? Tiene cuidado al hablar con los medios sobre este tipo de tratos. Después de todo, no querés estropear las cofas dejando que algo se filtre. Los labios sueltos pueden hundir barcos. Espera a que la tinta se saque antes de decir nada. Definitivamente voy a hacer el trato. Por supuesto que lo harás. Esto es parte de lo que he estado trabajando, ¿verdad? Has invertido sudor y lágrimas en la construcción de Moonlight. Y ahora finalmente están comenzando a obtener el reconocimiento que se merece. Debería fingir también por eso. De todos modos, te dejo. Tiene cofas muy importantes que hacer que hablar conmigo. Especialmente con lo ocupado que estarás las cofas ahora que Sweet Paradise fue un gran éxito. 2 de marzo. Madre mía, qué rápido, ¿no? Ponegrafa el edificio de un individuo familiar donde tiene la planta baja. Ah, llega el jefe. Me preguntaba si parecerías. Escuché. Entonces, escuché algo sobre ti. Un nuevo programa de JHK. Normalmente sería tímido al respecto, pero sabes por qué estoy aquí, ¿verdad? Me querías sacar lo mejor de mí. Factor, viste la invitación. La pregunta es, ¿vas a aceptarlo? ¿Tendremos la oportunidad... La oportunidad... ¿Eh? ¿Tendremos la oportunidad el resto del país y yo de ver la presentación en el televisivo de Moonlight en televisión en vivo? ¿Cómo fue tu teoría de la invitación? Oh, ¿la invitación no lo menciona? Te invitaron por recomendación mía. De nada, por cierto. Es el último favor profesional que puedes esperar recibir de mí. Después de todo, se supone que debo ser un juez imparcial. No sería bien que te demostrar un trato preferencial, ¿verdad? Oh, olvidé mencionar esa parte. Soy un juez en el programa. Supongo que estoy perrompiendo algún tipo de... El cuadro de no divulgación a disfrutar de eso, pero los noticias oficiales te deben salir más tarde esta mañana, de todos modos. De hecho, creo que en el marco de premios se levanta en unos 5 minutos, pero fuiste de los primeros sin saberlo. ¿No te viste especial? De todos modos, recomendarte para que aparezca en el programa funcionó bastante bien para mí. Cuando me uní a un title idol show de OJHK, me pidieron nombres de grupos emergentes que podrían encajar bien con el programa. Pongo tu nombre inmediatamente después de lanzar unos sencillos que llegan a lo más falto de las listas. ¡Qué feliz coincidencia! Ahora parezco un genio para dictar talentos, entonces gracias por eso. Por supuesto, no sería bueno que tuvieras demasiado éxito. No me gustaría que su grupo creciera tanto que eclipsara el mío. Afortunadamente, no hay riesgo desde eso aquí, ya que soy el que está sentado en el panel de jueces y tú eres el que será juzgado. No hay duda de quién tiene el control de ti, pero no es que eso te disuada de aceptar la invitación. Esto puede ser una buena oportunidad para ti. Ya sube a Cocona, se da la vuelta y falle del edificio, pavoneándose con confianza. Oye, ¿quién era ese? He puesto un próximo concurso de talentos. Algo a lo que estamos invitados, ¿verdad? Lo fin, te estás escuchando tu conversación y escuché esa parte. Suena como una muy buena opinión para Moonlight. Para ser honesta, realmente me gustaría tener oportunidad de actuar en televisión. Pero, lo siento por Usmear, supongo que podría haber oído algo que no debía. Prometo no encontrar a nadie nada de esto. ¿Me lo prometes? Porque confío en ti, ¿eh? ¿Y qué más? ¿Y qué más? A ver, bla, bla, bla. Puedo resolver un cubo de rubia que me da 30 segundos. Hay debilidad de fin de la vida, ¿eh? ¿Y dónde está la de esta tipa? ¿Qué? ¿14 años, tía? ¿Y eres? Dios. ¿Y eres? ¡Madre mía! ¡Sotes! Vamos a vender otras 200.000 copias. A ver, quítame esto. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Y eres! ¡Ya eres! El cubo de alta potencia. Bien. Esa es información que realmente no sirve de mucho, pero oye. No está de más conocer esa información, ¿no? Creo que la cagué. Me puede prestar 8.000. Y eso no me va a dar para, eh... Puta madre, tendré que hacer una canción de esta. ¡Ay, qué cagada hice! ¡Ay, qué cagada hice! Ya, ya no la puedo lanzar, porque no tengo dinero para lanzarlo. ¿Cómo la cae tan fuerte ahí, tío? Puta madre. No es que no seamos pobres, pero... Dios, ya no me alcanza. Ni pedo. Hacemos 2 millones a la semana O sea, tardaríamos que unos 10 semanas más o menos, ¿no? A ver La invitación a la computación de E2 De JK está en tu escritorio La invitación incluye el número de teléfono Y el filtro de idea para responder ¿Debe Mulan participar? Obviamente ¿Nueve de teléfono y que la oficina de De JK en lugar de Mulan En el próximo programa de Confirme lugar? Vale Gracias por ver La invitación Veremos un comunicado de prensa mañana Con el nombre de su grupo Y todos los demás grupos Que me interrán Tourist Day 12 Oye, bien las noticias Parece que va a estar en la televisión O al menos tu grupo Lo estará Felicidades También noté que anunciaron El panel de jueces ¿Feliz que tienes un trío de jueces Con Samoichi Che ¿Qué está mal esto? Historia Rival Bueno, otra foto Que no quedó mal Y Hay un nombre que probablemente Reconozcas Historia Rival Aquí me equivoqué yo Bueno, ni pedo Supongo que esta es la segunda vez Que estarás en el mismo estudio de televisión Que Miss Yasuda De todos modos Fue que probablemente tengas mucha preparación que hacer Pero pensé que en dispensar algo De mi sabiduría mundana Con el que traté del panel de jueces He visto programas como este antes Incluso fui Coproductor de un par de programas similares Que nunca pasaron del episodio Miloto Luego que JHK está tratando de hacer de esto Un espectáculo Probablemente fue A pegarar a la fórmula En lo que respecta al panel de jueces Que es realmente el corazón Y el alma de cualquier concurso De talentos como este Sahura Che Es una ex-idol Que se graduó de NA Hace unos años Buena chica Esperaría que ella tuviese Algo bueno que disfrute sobre todos La animadora Por así decirlo Y si supone Una mala actuación No quiere dejar que Se caigan demasiado de bruces Y para eso está ella Probablemente puedas Esperar a escuchar palabras Afirmativas de ella Sin importar lo que hagas Es el tipo de persona que es Que es Magnánima hasta el extremo Entonces tienes a Entonces tienes Sanaka Yasunori Es una ex-productor musical Así que espero que sea Un poco más imparcial En sus comentarios Una crítica más equilibrada Que diseñara las partes buenas De cada actuación Sin ser demasiado efusivo Y que desconozca las deficiencias Sin exagerar el criticismo Esperaría que fuera El más justo de los jueces Elfo deja Yasuo Kokona Y dándonos todos los roles Que probablemente ocuparan Miss Samagura Y Mr. Tanaka Elfo deja Solo un rol de juez El rudo La persona que da La trica contundente Que nadie más Está dispuesto a hacer El tipo de persona Que convierte En un juego En un juego La entrega De los conocimientos Más inteligentes Y la búsqueda De formas de convertir El oro en paja Según lo que sé De Yasuo Kokona Creo que el panel de rudo Le quedará como anillo al dedo Entonces prepárate Para una crítica real Cuando fue el turno De Miss Yasuo De emitir un juicio Por otra parte Si logras ganarte El crítico más grande Esa puede ser la clave Para ganar el programa Si alguna Si alguien es conocido Por escupir Puñal y ferrojar sombras Pero luego decide Que el trato es el único acto Que vale la pena Felificar Es realmente Es realmente Puede sobresalir Y implica mucho más Que un cumplido De alguien que tiene Algo bueno que decir Sobre todos La mejor de la fuerte Es en la televisión El 16 de abril Vale Rezar un pop sencilla La verdad es que no quiero No te voy a mentir No quiero hacer un pop sencilla Pero bueno Vale ¿Dónde es esto? Es en música ¿No? Mi pedo Tengo que hacer eso No quiero Pero tengo que hacer eso Un sencilla Pop Soledad Linda Toma Anda Voy a trabajar Me imagino Que este Es para el que no me alcance El video Ni siquiera creo Que vendiendo El disco este Me voy a alcanzar Sería muy bonito Si me alcance La verdad No te voy a mentir Nada que decirme Perfecto Pues continuamos Para Supongo Trabaja Como le dieron Una revista Del manga Shounen Vale 53 millones No está mal Venga 55 millones 655 millones Vale Su madre Es algo De una revista Web Sodes Vamos a dejar que descansen Un rato Vale Tengo el momento Que refronte A los Juegos Olímpicos En el 2016 Hay mucha chica Con mucha gente De talento Tengo que decir No está deprimida Aquí yo Porque A ver Sola de contratar gente De hecho Contra de contratar gente Políticas Manténlas satisfechas Personal Vale Vale Y Linda y Comenta Linda Acoperación de estado físico No está solo Mental Hay dos Venga Ahí Y hay un periodo Eso sí Y es la buena Cerramos un montón Últimamente He habido una letra Que varias personas No habían escuchado mal Si eso no fuera suficiente Desde entonces El reclamo se ha extendido Hasta llegar a los Juegos del grupo En cuestión Que desde entonces Estaban comenzando a tocar La música de Moonlight Durante los mítines Y eventos profesionales Soy confundida Con esta secreta Finalmente Sugiro que el mensaje Realmente De que las salgan de control Involucrar a la policía En el asunto Luzo la música de Moonlight Por parte de la fruta Pero te dicen Que no pueden hacer nada Hasta que una motivación Del grupo Revela que han estado En varios casos De fraude No, mira Rápido Parece seguro Que dice que Afecta Estar las condiciones De afero uso De la música de Moonlight En el corto plazo De parecer agresiva Por las conferencias Que los jueces Con sus condiciones De un directivo real Nice Ay, tengo 200 millones Para que lo pienso Estas son 23 mil Me da mucha pareja Que están los 23 mil La verdad Hasta el 22 de julio Enero, febrero Marzo, abril Junio, julio Bueno No es tanto tiempo Como Yo esperaría Pero vale Tres de oro Joder Nice Guau Fica Fui parte De Moonlight Ahora Espero que mi carrera Como mayor No sea Efimera Oh, definitivo Elegirme Justamente Estoy sorprendida De que alguien Ha tratado Tanto reconocer Mis talentos Bueno Más vale Tres que nunca ¿No? GANBARIMASU Sé que me has Ahorabu Para ver Si es linda De unir A las filas De Moonlight Pero debes Saber Que solo Kamisama Puedes Usarme Los que odian Pueden odiar Al fuego Me metré Fiel A mi mismo Es una tía Radilla La verdad Si Dime que si Por favor No No puedo Hacer que todos Vayan así Vamos a hacer De negro Entonces Ya está De negro De negro De negro De negro No De negro De negro De negro De negro Vale No puedo hacer nada más Tengo que esperar ahora Que bueno Tengo que esperar ahora Básicamente O sea no me queda Mucho más por hacer Más que esperar A que esta gente Se Pues se cure Difícil de abrir Vale Todavía queda un tiempo Entre otras cosas Préstamos Toma No me estoy mamando 50 millones No está mal Vamos a ver Una cosa Restablecemos esto Ala Estamos a 12 de abril Vale Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vale Tienen falta Seis más Van a tener Las 15 idols Que es lo que Es un grupo Ador al parecer En este juego Pero aún no Puede ser un grupo Ador son 15 personas Lo cual Ya no está mal La disponible A ver, vamos a darle Bueno, tenemos esto Y la repartan Dicho esto, los juegos rara vez salen exactamente según lo planeado Así que me alegra de que vengas Será agradable tenerte allí como apoyo moral o como mínimo Lunes 18 Venga Moonlight llega al set de grabación de H... de JHK, si no me equivoco A ver, de la fiesta programada Oh, eres mis curasi con Moonlight, ¿verdad? Lo siento mucho, pero ha habido un pequeño retraso en la grabación Tenemos un grupo que estaba terminando de grabar esta mañana Y terminó retrasándose algunas horas debido a algunas dificultades logísticas Bajar un tiempo antes de que estemos listos para atenderte Lamentamos mucho todo esto Disponemos de una zona donde tu grupo puede realizar cualquier práctica de última hora antes del evento Pero ya que estás aquí ahora No te gustaría ver la grabación del grupo que está actuando ahora Su credencial debería permitirle entrar en la grabación sin ningún tipo de problema Eufana como un buen plan, mis curasi Pueden crearse las cofas por nuestra parte si quieres ver la grabación Vale El paciente lo lleva a un estudio oscura Si lo lleva a un asiento cerca de la última La última fila que va a ser una audiencia repleta en el estudio La puta madre Hola damas y caballeros, esto es Nation of Idols En un mundo donde cada día se forman más grupos de idols Puede ser difícil separar las estrellas de la basura Ahí es donde entra nuestro panel de jueces Es un placer estar aquí En mi mente, esta chica se parecía al video del chico que es, bueno creo que es un chico O es una chica que es un meme Que es una tipo o un tipo que se ponen un vestido y empiezan a bailar No, cuando estoy editando un video aquí la pondré A lo que me refiero Y yo pensaba que este iba a ser un negro Sinceramente Me he imaginado como un negro Yo seguro de si está realmente bien para mí estar sentado aquí Ah, vale, tienes un diálogo bastante largo, ¿no? Ahí te lo sigo, perro, estoy hablando yo Pero es increíble estar en la profesión de traer talento tan grande y prometedor al público Es un placer estar aquí ¿Estás seguro de que es un placer, Mr. Tanaka? Pero finalmente la parte del programa que más espero es la parte en la que nos pagan y podemos irnos a casa El público está bien carcajadas, que son incluso más fuertes que los aplausos con los que abrieron el espectáculo Yasuda Kokora parece estar disfrutando de la aprobación de la audiencia Azura por esa sonrisa de certificación propia Quizás hoy descubramos algún talento que pueda hacer cambiar de opinión Bueno, una cosa segura Yasuda Kokora no se dejará impresionada fácilmente Es por eso que estoy deseando ver a nuestro próximo grupo Tokyo Girls Style Porque creo que hay muchas posibilidades de que esta sea la actuación que cambia de opinión La opinión de Miss Yasuda Lo creeré cuando lo vea Tokyo Girls Style Muéstranos lo que tiene Las idols de Tokyo Girls Style Suben al escenario Están usando micrófonos en la cara para dar la apariencia de una presentación en vivo Aunque cuando comienza la música rápidamente sube y pendiente que están sincronizando los labios Ya que varios de los artistas no están sincronizados con la línea de apertura Sin embargo, una vez que superan el verso inicial de su canción Ofrecen una reflexión competente Algo un poco corriente Conmigo más fuerte, hijo de puta Más fuerte por mi sonido, por favor Cuando las finales de Tokyo Girls Style comiencen a abandonar el escenario El público aplaude Las tres principales de Tokyo Girls Style Permanecen en el escenario Esperándole el dictamen del panel ¡Guau! Muchas gracias a todos por ofrecer una defensa energética Puedo decir que se trabajó mucho en este En esta Fue tan emocionante verlos a todos ustedes viajando en sincronía Y a pesar de todo el arduo trabajo que estoy segura de que se hizo Todos parecían divertirse con él Buena el trabajo Admito, tu desempeño tuvo un comienzo un poco difícil Te lograste superar esos pequeños errores y volver a encarredar las cosas Entonces, bien Entonces bien preocuparse de los errores Esta es una habilidad de... Estoy cansado de leer Esta es una habilidad subestimada en el mundo del espectáculo Esfudo Cocona, ¿qué te pareció? Francamente, Mr. Tanaka Creo que le estás dando demasiado crédito a Tokyo Girls Style Cuando dices que su obsesión tuvo un comienzo un poco difícil Fue francamente vergonzoso Supongo que tienes razón en una cosa El hecho de que lograron superar el primer verso de esta canción Después de una apertura tan descarregada es impresionante ¡Oh, vamos, Miss Yasuda! ¿No crees que estás siendo un poco duro con ellos? ¿Con ellas? ¿De qué estás hablando? No estaba siendo dura con ellas en absoluto Como dije, la apertura fue un desastre Por lo que el hecho de que lograran tomar todas las veces Dos balones de tren, volver a ponerlo en las vías Y luego llegar al final de la canción Es una feña bastante impresionante Pero estaba de acuerdo con lo que Mr. Tanaka dijo Algunas personas en audiencias se ríen Pero los refres se pagan rápidamente La trefa de los de Pina Feneri no dice nada Todas lucen lo que parecen ser son refres forzadas Aunque frente a las técnicas de Yasuda Cocona Evas o Risen comienzan a debilitarse De todos modos, creo que tienen un potencial definido Creo que Tokyo Girls Style Podría ser uno de los actos más grandes de nuestra nación Con unos pequeños cambios Despida a tu coreografo de baile Y al ingeniero de audio Responsable de esa grabación de estudio Que acabamos de escuchar Y hasta la fin camina la grandeza Bueno, eso es solo la opinión de una persona Creo que todas ustedes lo hicieron muy bien Obtener un pulgar hacia arriba de mi parte Por mucho que me odore decirlo Esto va a tener que hacer un pulgar hacia abajo de mi parte Supongo que eso me convierte en el voto De desempate para esta ronda, ¿eh? Bueno, realmente he vivido en esto Pero no creo que nos falles dando la mejor decisión posible De la que tu grupo es capaz Creo que con un poco más de práctica Estaría feliz de darle a un acto de miseria de aprobación Pero tal como está No creo que estés allí todavía Entonces con una... Con gran desgana Voy a tener que darte un pulgar hacia abajo Pero agradezco a todas por actuar hoy No todo el mundo puede ser un ganador Pero cualquiera puede ser un animador Y creo que nuestra audiencia de hoy estaba muy entretenida ¿No estás de acuerdo? Y aparte de dar un montonazo de aplausos La multitud victoria Y los tres miembros de Tokyo Gears Stiles Hace una reverencia en el escenario Espero que esta no sea la última vez Que veamos a Tokyo Gears Stiles En este programa Porque tengo muchas ganas de ver Lo que traes en el futuro También espero que esta no sea la última vez Que te veamos en este programa Guau, inesperadas palabras Generalmente de Miss Yasuda Quiero decir Si puedo juzgar Tokyo Gears Stiles nuevamente Eso solo puede suceder Si Nation of Idol se renueva ¿Verdad? El mejor resultado que realmente espero Oye, eso también es una razón válida Al gusto de grabación del estudio Parpadea y los jueces y las fallas restantes Salen de la fila Mientras fue un invitado de calentamiento Sube el escenario Y comienza a contar chistes Para mantener detenidas audiencia Entre las pausas No parece que quede mucho que ver Por aquí Al menos de momento Joder, tremendo textato Que me estoy comiendo Cuando fuera del estudio Una mujer joven se te ve Y te cerca No, no me imaginaba así a Aya Tío, me imaginaba que Aya iba a ser una chica rubia Con ojos grandes Bonita Con un traje café Aya no me gusta Aya Aya no me parece atractivo Puta madre, tío Me hice imagen incorrecta de Aya Cuando estaba traducido el puto juego Demonios Carajo Pero bueno Ay, ¿qué es esto? No sé qué sea Hola, fue Aya Naya Asumo que fuera Es parte de la audiencia del estudio Que escuché reír allí Y esperaba hacer algunas preguntas Escuché como algunas palabras Feroces de uno de los jueces Y esperaba tener algunas opiniones De quienes lo vieron en vivo Con una historia que estoy escribiendo ¿Eres reportada? Sí, de hecho Sí, de hecho Creo que el periodismo Realmente significa informar Sobre las historias Que las personas en el poder No quieren que escuches Esa podría ser la razón Por la que JHK no aprobó Mi futuro de acceso de prensa Pero que tuve que colarme Pero es que confíen Personas como usted Para que me informe Que yo soy el de ustedes La gente común Espera un momento ¿Eras realmente Solo parte de la audiencia? Tu cara parece familiar Espera RFC productor Que estaba en televisión Con Yasuda Kokona ¿Verdad? Vaya, que casualidad Bueno, supongo que no es una coincidencia ¿Verdad? Estaba aquí con tu grupo Idol Supongo que me encantaría saber Si tiene información Sobre Yasuda Kokona Dado que se encuentra En una profesión De tan alto perfil Mira, ha habido rumores De que Yasuda Kokona Está involucrado En algún tipo de corrupción ¿Qué tipo de corrupción? Bueno, corrupción Podría estar exagerado Pero sabes que Yasuda Kokona Dirige un grupo Blaze Brice ¿Verdad? Fek probablemente querrían Elegir a alguien Dentro de la industria Para juzgar Pero es un conflicto De interés Bastante obvio No creo que es difícil Ver cómo Yasuda Kokona Podría usar estratégicamente Esa posición de juez Para manifestarse personalmente De los resultados De National Fighters Si parece que Un determinado grupo Podría ser una juanesía digna Sería fácil Abofetearlos Para evitar que se vuelvan Demasiado grandes O ya sabes O ya sabes O ya sabes Todo lo contrario Para evitar parecer Demasiado parcial Yasuda Kokona Tiene que decir Cofas buenas Sobre alguno de los grupos ¿Verdad? Pero es lógico Puede resolverse Para grupos Que no sean realmente Una amenaza Desafortunadamente Todo lo que he tenido Que seguir Es mi propia corazonada Sería bastante responsable De convencer A circular rumores De la nada Pero si puedo decir Que tengo una fuente Cercana a Yasuda Kokona Que puede verificar Que sus intenciones Son preciosas Bueno Es un juego De pelota Completamente diferente Me acabo de cambiar la cara Entonces Solo voy a preguntarte Directamente ¿Qué piensas Que Yasuda Kokona Está tratando Intimensionalmente De manipular ¿Eh? ¿Piensas que Yasuda Kokona Está tratando Intimensionalmente De manipular El resultado De National Fighters De una manera Que beneficie A su propio grupo ¿O es solo una cosa Un caso de Yasuda Kokona Trenado de desempeñar El papel De un personaje Antagónico Para hacer que Terciculo Sea más detenido ¿Es así? Bueno Ciertamente No esperaba Esa respuesta tuya En todo caso Esperaría Que estés En contra De Yasuda Kokona Entonces Si incluso Usted está dispuesto A responder por ellos Todo bien Fique que Solo estaba Agarrando Un clavo ardiendo En busca de una historia Lamentablemente Involucrar En mi profesión Inútil Di U No le digas A nadie Que estuve aquí ¿De acuerdo? Uno de los productores De este programa Amenazó Con involucrar A la policía Si volviera Entrar legalmente Y no hay Ese tipo De Escrutinio Oh mis curas Y ahí estás Nuestra reflexión Está lista Para comenzar Vale Así que faltó Estoy de golpe ¿No? Espérate Bien Bueno Vamos a hacer Estoy de golpe Ya está No aparte La primera fila De la audiencia Del estudio Está reservada Para ti Y toma Afinito Junta A Urano Seira Mientras Ogani Now Y las otras Idols De Moonlight Toman sus posiciones En el escenario Hola Dames y caballeros Y bienvenidos De nuevo A Nation Of Idols Han estado Arrasando En las listas Musicales Y ahora están Aquí Para arrasar En el escenario Con su nuevo Sencillo Sweet Paradise Por favor Tenedle una Correza Bienvenida A Moonlight Las Idols Se inclinan Mientras Multitud aplaude Ogani Now Hafa una reverencia Y mira hacia arriba Esperando que el monstruo Ilumine su lugar Cuando comience la música Pero el foco No se enciende Y Ogani Now Se paga en el centro Semi-iluminado Semi-iluminado Del escenario Viendo un poco Inseguro Inseguro De qué hacer Los juegos Falanchan A tu profesión En la primera fila Pasan para que Ya siga adelante Centro Aquí está mal Aquí es center Otra foto Al fin de la meme Intentas de que ir al grupo A cantar el verso Deportivo de la canción A mitad de la primera estrofa El foco ofensinante Y varios miembros del grupo Levantan la vista reflexivamente Como si no esperaban Que los luces se encendieran De este momento Moonlight Trasle el problema técnico Y Ogani Now Termina el canción Así con una sonrisa En el rostro La multitud Desaña en aplausos Cuando termina la canción Urano Seira Susurra a tu lado Oh no ¿Tengo que mantener Una segunda toma? El final estuvo bien Pero el cambio de luz A la mitad del primer verso No se veía bien Los aplausos se apagan Y las idols Esperan expectante Mientras el final se prepara Para dar su veredicto Wow Tengo que decir que estoy impresionada Tengo una pequeña confesión Estoy escuchando Sweet Paradise Sin parar Durante los últimos días Y estaba un poco Preocupada De que la presentación En vivo No estuviera a la altura De la versión de estudio Pero me alegra decir Que no fue lo que Compreste con mis expectativas La superaste Excelente y trabado Porque eres arriba Por todas partes Ojalá pudiera decir Estar bueno contigo Misago ahora Esta canción fue buena Para un grupo de novatas Y por eso fue seguro Decir que Moonlight Es un grupo de novatas Pero le faltaba brillo Parecía que no tenían Confianza en lo que Estaban haciendo Tanto cuando trataba De cantar Como de bailar Incluso hubo varios momentos En los que parecía Que las idols No estaban muy seguras De que es lo que Estaban haciendo Tengo que decir Que fue buenas Canción pegadiza Pero buena Y pegadizo No es suficiente Para descargar aquí En la zona de los idols Un poder hacia abajo Muy rachio de mí Wow Parece que estamos divididos Supongo que Foso Lo deja A Miss Yasuda Para desempatar Por nosotros Miss Yasuda Actubra adicto Y no nos fandemos Con rodeos Eso fue Vergonzoso de ver Varias personas En la multitud Comienzan a abuchar ¿Por qué me abucheas? Estoy en lo cierto Hubo un gran problema Un problema evidente Que ensombreció Toda la actuación Y cualquiera que sea El técnico responsable De eso Desineadifita Una conversación severa Porque no es justo Que estas chicas Se esforcen tanto En preparar su actuación Solo para que Para que una falla En la iluminación Les quite el viento De sus velas Nuevamente Realmente hay que decirlo Es forleo de ver Quiero decir que Mientras observa a Moonlight Reflexo Mintus de baile Puede sentir Una función de dolor Empático Como alguien que trabaja Directamente con idols Célodo desalentador Que puede ser Dedicar tiempo Y esfuerzo A prepararse Para una presentación en vivo Solo para que una falla En el sistema Lo reene todo Mis Yasuo Realmente no estoy seguro De donde quieres llegar Con esto Eso es un poder Hacia arriba O un poder Hacia abajo Como una pieza De entretenimiento De efectuación Fue realmente deficiente Y si estuviera Calificando Esto puramente Como una pieza De entretenimiento Tendría que dar Un poder Hacia abajo Pero eso no es Los idols Así que parece justo Que mi cruce Se enfrentara en las idols Moonlight Valeron bien Cantaron bien Y lograron mantener el ritmo Incluso cuando el equipo Ténico decidió Decepcionarlos Entonces ¿Qué es lo que estás diciendo? Estoy diciendo Que las idols De Moonlight Son buenas Es en lo que hacen Y eso es exactamente Lo que debería preocuparnos Como jueces Me gustaría Refactor en mejores Circunstancias Y no puedo pensar En una mejor manera De que suceda Que permitirles Pasar a la siguiente ronda Pulgarles hacia arriba Vaya felicidades Moonlight Toda las idols En el final fue una reverencia Mientras luces del estudio Bailan por el escenario A Urianao Le da a la audiencia Un pulgar hacia arriba Y sale del escenario Con una gran sonrisa Lo hemos logrado chicos Mientras preparas Para el perfil del estudio Orianao Corre hacia ti Con los ojos muy abiertos Fielos Pero Dios Oh Dios mío Mis 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 Curashi No fue que decir Nunca he sentido algo así Me fuiste muy bien Allá arriba A Urianao Si Me estaba volviendo loca Al principio Pero estábamos muy bien En el punto Y cuando Visesuda Nos dio el visto bueno Al final Me sentí tan feliz Que casi me caigo En el escenario Nunca olvidaré Esto mientras viva Y nunca olvidaré A las personas Que me ayudaron A hacer lo posible ¿Te refieres A los otros miembros De Moonlight? Si Yo también Por supuesto Y a todas las personas Que nos ayudaron a prepararnos Incluso los jugadores Que definieron Que valíamos la pena Fiel adelante Nunca hubieran esperado Este tipo de reacción De Miss Yasuda Estoy muy feliz De haber decidido Convirtirme en una idol Bueno En una idol En una idol Esto es para lo que He estado trabajando Todo este tiempo 19 de abril Otra vez 19 de abril Antes de continuar Quiero Ver lo de las idols Moonlight nada más Bueno No está mal Pero bueno Gente Por hoy Voy a dejar un video de hoy Ah Así que soy parte De Moonlight ahora Con otro próximo gran evento Espero que te falga bien Y nada mal Bueno gente Por hoy me despido En el siguiente episodio Ya continuamos con la historia Principal del juego Aunque bueno No hay historia secundaria Pero bueno Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben Pueden dejar un like Pueden comentar Y espero que lo comparen Feliz con mucho Porque hoy llegamos a más gente Mi nombre es Nelix Y en un siguiente episodio De Confirme en este juego De Idol Manager Adiós